Soy Andrés Segura, de la Unión Americana de Libertades Civiles. El Tribunal Supremo acaba de decidir el caso sobre la Ley Controversial de Arizona, la SB 1070. El tribunal decidió si un policía local te para y piensas que eres indocumentado, te puede hacer preguntas sobre tu estatus migratorio. Pero, independientemente al estado en donde vivas, es importante saber que todos aquí tenemos ciertos derechos básicos, aunque no tengas papeles. Y esta decisión no hizo nada para cambiar eso. Tienes el derecho a no ser discriminado por la policía en base a tu raza. Si te está interrogando la policía, tienes el derecho a preguntar si eres libre de irte. Si el oficial te dice que sí, debes alejarte con calma. Si el oficial te dice que no, tienes el derecho a preguntarle por qué. Tienes el derecho a no darle permiso a la policía para que te registre. Debes decir que no aceptas que registren tu persona, tus objetos personales o tu vehículo. Tienes el derecho de permanecer en silencio. En Alabama, si un oficial de policía sospecha que has cometido un delito, tienes que dar tu nombre y dirección si el oficial te lo pide. No tienes que dar tu fecha de nacimiento o ninguna otra información. Si te paran mientras estás conduciendo, tienes que mostrar tu licencia y tu registración, si las tienes. Esas reglas pueden ser diferentes en otros estados. Tienes el derecho a no decir nada acerca de tu estatus migratorio, donde naciste o cómo entraste al país. Esa información podría ser usada en tu contra en otro momento, incluyendo para tu deportación. Si te arrestan, guarda el silencio y pide a un abogado. No firmas nada antes de hablar con un abogado. Pase lo que pase, no discutas con la policía o presentes documentos falsos. Para recibir más información detallada sobre tus derechos, visita el sitio web www.aclualabama.org. Si tus derechos han sido violados, por favor llama a la línea directa 1-800-982-1620. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!